Feride. ¡Despierta, Feride! Debemos irnos, Feride. ¿Pero qué te pasó? Anda, levántate. ¿Puedes caminar? ¿Qué estás haciendo aquí? Capítulo 33. Te lo contaré después. No tenemos tiempo. Mi bolso. Necesito tomar mi bolso. Ay, por Alá. ¿Esto? Camila. No tenemos tiempo. ¿Pero qué tos tan terrible tienes? Bebe esto. Te sentirás mejor. ¿Qué le diste? Las pastillas que utilizamos la última vez. Se va a hacer adicta. Es muy hermosa. Yo sé que la deseas. Es tu oportunidad. Cásate con ella o solo diviértete un poco. Pero aléjala de nosotros, Selim. Así será. Claro que sí, señor. No se preocupe. Me tengo que ir. ¿Seride? Despertaste. Selim. No puedo quedarme. Ya me voy. Mira lo que te compré. No lo quiero. Ya tengo que irme. No puedes. Tienes que ver lo que te traje. Selim, basta. Mira. Te quedará bien. Es un lindo color. En la escuela usabas uno como este. Te veías bien. No podía dejar de mirarte. Selim, por favor. Yo te quiero. Desde siempre, Feride. Pero jamás me has querido. Ya es tiempo de que empieces a hacerlo. Feride. Todo eso fueron mentiras. Pero mi amor por ti es real. Es verdad. Yo sí estoy enamorado. Después de lo que has hecho, no digas que me amas. Eso no puede ser amor. Mira lo que le has hecho a mi vida. No te irás. Solo podrás salir cuando estés conmigo. Ahora te callarás. Contesto. ¿Y el vestido? Déjame en paz, Selim. No estoy de humor. No me siento bien. ¿Tú crees que yo sí estoy bien? Te busqué por varios días, por todas las calles. Déjame en paz. No quiero que te acerques a mí, Selim. ¿Por qué? Por ti perdí mi hogar. Y el hombre que amo también. ¡Es tu culpa! Creo que deberías agradecerme. Los Kozán no eran parte de tu familia. Yo te salvé de ellos. Te salvé de sus mentiras. ¿Estás loco? No te reconozco. ¿En quién te convertiste? Aléjate de mí. Jamás has intentado conocerme. Lo que siento ni siquiera te importa. Siempre has mirado hacia otro lado. No temas. No te preocupes. Nos iremos juntos de aquí. No me toques. Te odio, Selim. Me das asco. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasó? Discúlpate. ¡Que te disculpes! ¿Y qué vas a hacer en las calles? Entiende que no tienes a nadie excepto a mí. Yo te salvé de ese hombre. Pero me haces lo mismo. Me lastimas, Selim. El mundo está lleno de personas engañosas. Creo que podrían lastimarte. Tú eres mi amigo. Pero me lastima a Selim. ¿Crees que alguien podría hacerme algo peor? Aléjate de mí, Selim. O te mataré. Hazte a un lado. Yo creo que jamás me lastimarías. Claro que lo haría. Ya nada me importa. Porque ya no tengo nada que perder. ¿Qué es lo que quieres hacer, Selim? ¿Quieres esto? Anda, puedes tomarlo. Pero déjame en paz. Pero yo quiero que me ames. Eso jamás. Yo amo a Cuneid. ¿Qué no te das cuenta? Ese hombre no te creyó. Echó de su casa. ¿Qué no tienes dignidad? Te quedarás aquí hasta que aceptes venir conmigo, Feride. No podrás salir. Porque lo digo yo. Alá, por favor. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Feride, contesta. Dime. Ya estoy aquí. Ya está segura. ¿Qué pasa? Anoche, alguien entró y me atacó. Él me atacó. No pude defenderme. Idiota. Está bien. Está bien, ya pasó. Tranquila. Ya pasó todo. Está bien. Bebe esto. Imagino que debes tener sed. El dinero desapareció. Lo siento mucho, señor. Grité, pero nadie me escuchó. Apenas pude esconderme. Hiciste bien. ¿Quién sabe qué hubieran hecho? Eso no es importante. Solo que te encuentres bien. Llamemos a la policía. Ellos lo resolverán. Debe haber huellas. Tienes razón, pero no podemos. Debo mucho dinero y podría tener problemas. Señor, pero le robaron todo su dinero. No me importa el dinero. Mejor levantemos todo esto. Ayúdame. Por favor, olvida a la policía. Mira, anda. Limpiemos aquí antes de que alguien venga. No le menciones a nadie lo que pasó. Está bien. Iré por una escoba. Está bien. Lo prometimos. ¿Por qué lo preguntas? Te mandaré lo que necesitas. Lo perdimos todo. Olvídalo. Ahora estamos bien. Sí, tienes razón. Claro que sí. ¡Exactamente! Está bien. Gracias. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Él no fue. No pudo ser él. Él no lo hizo. ¿Cómo logró escapar esa chica? Pero no me detendré. ¿No podrá escapar de mí? Esta persona es muy necia. No soporto que me siga llamando. ¿Qué tal a la ola? ¿Qué tal a la ola? ¡Suscríbete! 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 Ven aquí. ¿Adónde vas, Feride? Estaba barriendo el piso. Solo quería aire fresco. Ya te ibas. ¿O no es verdad? ¿Crees que será tan fácil? Comes y duermes aquí. Jamás saldrás. ¿Quieres recibir sin darme algo a cambio? No funciona así. Anoche, ¡tú me atacaste! No vas a escapar. No podrás escapar. Ven. Vamos a divertirnos. Otra racista, otra racista. ¡Vamos! 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 ¡Méxate! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 No te preocupes, cariño. Cálmate, no lo hagues más difícil. Cálmate, no lo hagamos. Ayúdame. Cálmate. Bride. Bride. Es el libro. Bride. Elul. Bride. Es muy temprano. ¿Qué está sucediendo? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso estás embarazada o qué? Estás loca. Me asusté. No olvides que puedo vengarme de esto. Claro. Entonces tendré que compensarte. Si consigues el diagnóstico del doctor, estarás completa. Lo sé. Tenemos que ser cuidadosos. El doctor nos ayudará en todo momento. He pensado en todos los detalles. Eres genial. Pero estoy molesta. ¿Por qué? Me siento muy sola a veces. Debería ver a alguien que me proteja. Estuve con Kunit cuando estuvo en problemas. Esta vez me apoyará. Algunas veces me asustas bastante. Buenas tardes. Buenos días, Eilul. ¿Por qué debería hablarte? ¿Qué pasa? Me encontré a Kunit en el ascensor. Y ni siquiera lo miré. Vendrá muy interesante. A preguntarme qué sucede. Entonces comenzaremos muy bien. Y también tengo buenas noticias. Ya resolví lo del dinero. Cuando se le encuentre Feride, le daré 250 mil. ¿Por qué le estamos pagando más dinero? Para que se deshaga de Feride. Bien. Que termine su trabajo. Seguro es Kunit. No lo esperaba tan temprano. No lo esperaba tan temprano. No lo esperaba tan temprano. ¿Qué pasa, Kunit? Eilul, faltan los precios en la lista que enviaste. Ya sabes, necesitamos saber los costos. ¿Podrías darme la lista de precios? Está bien, claro. Quiere la lista de precios. Muy bien. Date prisa. Que espere un poco. Pase. Aquí está la lista. Olvidé agregarla. Lo lamento. Está bien. No hay problema. Ya la tengo. Avísame que falta. Eilul. Por favor, no hagamos esto. Ambos somos adultos. Acordamos ser sinceros. ¿Qué te pasa? ¿Puedes decirme? No todo gira a tu alrededor. Tengo problemas en qué pensar. Tengo problemas en qué pensar. Habló de tu actitud. Y no será paciente contigo. Y creo que él piensa que esto es importante. Cuando sepa que estoy enferma, se sentirá como un idiota. Seguro. ¿Ah? Casi lo olvido. No olvides mostrarle el papel de la biopsia. Claro que sí. Hasta luego. Primo. Eilul estaba en su oficina. Pero... ¿Encontré esto ahí? ¿Qué es esto? Primo. Está enferma. ¿Por qué no me dijiste? ¿No somos amigos? Yo he sido sincero. Pero tú ocultas cosas. ¿De qué estás hablando? Sé que estás enferma. Tienes algo en el seno. Hiciste cita para una biopsia. Aquí... están los detalles. Eso no es asunto tuyo. Lo tomaste de mi escritorio, ¿cierto? He sido un tonto. He pensado muchas cosas excepto esto. Heilul. Permíteme ayudarte. Por favor. Eres muy amable. Pero puedo manejar sola esta enfermedad. No te desgastes. ¿En verdad piensas que será así? Así es. Es una situación muy común, Kunit. Mi madre también pasó por esto. No te preocupes. Heilul, buscamos un buen doctor. Ya tengo un doctor. Te lo agradezco. Sé que te asusta. Comprendo. Tu madre también estuvo asustada. Déjame ayudarte. No lo estoy. ¡Sí lo estás! ¡No estoy asustada! Madrita sea, así lo estoy. Me siento sola. Mi madre se recuperó, pero yo no soy tan fuerte. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo miedo. Mucho miedo. Está bien. Literal. Tranquil. 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 Gracias por ver el video.